Bueno, esto es algo diferente. Esas conversaciones nocturnas que a todos nos gustan, que comienzan en cómo nos fue ayer y terminan en cuál es el significado de la vida, hablando por horas, pero con un poco de ciencia y, por supuesto, un poco de comedia en este podcast, contado desde diferentes puntos de vista, con diferentes invitados y con temas súper random para ustedes.